muy buenas a todos cómo estáis hoy es un día grande en este 2020 necesitamos días así para levantarnos el ánimo porque hoy se ha presentado virtualmente claro está el nuevo porche 911 targa que es este que vais a ver ahora la verdad es que no podía faltar en la generación 992 y para los que todavía se pregunten os preguntéis qué es el targa bueno pues es la versión que está justamente a medio camino entre un cupé y un cabrio aunque ojo este el targa pesa 50 kilos más que el cabrio su punto fuerte bueno pues para mí sin duda es el diseño simplemente brutal fijaos obviamente en ese arco plateado que lo vincula directamente a los modelos de los años 60 habrá dos versiones targa 4 y targa 4s y la pregunta que te estarás haciendo es no va a haber versiones de propulsión pues la respuesta es clara no descartado totalmente todas serán con tracción integral y habrá dos niveles de potencia que saldrán de sendos seis cilindros boxer de tres litros de cilindrada como no podía ser de otra forma el targa 4 que ofrece 385 caballos y el targa 4s que llega a los 450 así que no hay novedades en cifras de potencia con respecto al resto de la gama 911 actual y tampoco hay pensados motores con más picante por cierto aquí te dejo la prueba es así real del 911 4s de la generación actual brutal simplemente hablamos de prestaciones bueno pues el targa 4 alcanza los 100 kilómetros por hora en 4,2 segundos y puedes seguir acelerando hasta que o bien te quiten el carnet o llegues hasta los 289 kilómetros por hora cifras que el targa 4s mejora claramente acelerando de 0 a 100 en 3,6 segundos y alcanzando los 304 kilómetros por hora por encima de 300 por cierto todos los 911 vienen de serie con el cambio pdk cambio automático pdk de 8 velocidades eso sí se ha modificado todos los desarrollos para ofrecer una mejor respuesta por ejemplo la primera es más corta y la octava es un poco más larga y como detalle hay que decir que la velocidad máxima se alcanza en sexta velocidad pero aquí un detalle importante y que seguro te va a gustar si eres un purista y es que los 911 targa 4s van a estar disponibles con una caja manual de siete velocidades sí ya sé que es una opción bastante minoritaria en la marca pero si lo quieres lo vas a poder pedir y además será muy apetecible porque cuenta con un diferencial trasero mecánico lleva también soportes de motor dinámicos y tiene detalles como el punta tacón de forma automática y ahora sí nos metemos en el interior y como ocurre con el porsche 911 de la generación 992 el interior de este targa enlaza directamente con los 911 de los años 60 con ese salpicadero de líneas horizontales que recuerda tanto a esos coches verdad a los primeros modelos y no se ha renunciado tampoco al cuadro de instrumentos digital con cinco relojes lo forman dos pantallas laterales y un gran cuenta vueltas analógico en el centro y tampoco falta la pantalla de 10,9 pulgadas con servicios conectados y tecnologías como el inodrive y además para más inri tiene también un buen paquete de asistentes a la conducción como el control de velocidad o el control de crucero activo que tiene en cuenta el tráfico el trazado de la carretera o el modo de conducción en el que estés circulando y dejo para el final lo más importante que sin duda el techo como es bueno pues hay que decir que mantiene la filosofía del 911 es decir son dos piezas móviles que se retiran para que la capota blanda se guarde en tan solo 19 segundos en su sitio la parte buena de esto es que se consigue un diseño espectacular bastante limpio pero la parte mala es que bueno el mecanismo necesita tener 50 centímetros de distancia libre por detrás para poder funcionar que no es poco en todo caso desde mi punto de vista yo creo que son problemas menores lo importante es poder disfrutar del aire libre en este nuevo targa que ahora mismo yo creo que es bastante necesario y para ello bueno pues también se han desarrollado cosas como un defector que protege del viento y que entre 50 y 145 no vas a tener casi casi ruido en el interior precios bueno pues ya digo que no va a ser un coche barato ningún porche lo es este tampoco lo va a ser así que apunta el 911 targa 4 cuesta 147 mil 608 euros y el 4s 165 mil 255 así que vete ahorrando porque yo creo que merece la pena el coche es una preciosidad y bueno amigos esto es por ahora todo lo que sabemos del 911 targa esperemos que pronto podamos conducirlo de forma real y os contemos las sensaciones que ofrece al conducirlo de primera mano aún así por aquí te dejo si quieres la prueba de 911 targa de la generación anterior la 911 que yo creo que bueno pues ajusta bastante y nada más cuidados mucho nos vemos en el siguiente vídeo si no estás suscrito por favor a qué esperas hazlo aquí abajo venga corre te esperamos en esta comunidad de cars lover y nada más hasta la siguiente amigos adiós y y y y